Música ¿Qué nos está pasando? Hasta el tiempo te veo fastidada El sonido ya no te provoca nada Y que duermes sin decir hasta mañana ¿Qué nos está matando? No sé que hay alguien que te acorde o me anda robando ¿Qué te pasas de noche suspirando? No es por mí, no puedo sentir Ahora tus vencias son tan tiradas No sé si no eres solo mía Dime quién es El que te arranca de tus sueños y de mía Dime quién es ¿Cómo se atreve a rebantarte Tu corazón de una manera tan cobarde? Dime quién es El que te puso de la escala y la pared ¿Cómo se atreve a ti? No quiero oírte más mentiras El ladrón está robándome tu vida Tomando ya eres compañero ¡Sobando ya eres compañero! ¡Sobando ya eres compañero! ¡Sobando ya eres! ¡Radio, es un orte! ¡Uuuh! ¡En mi no mePE! ¡Tres! ¡Sobando ya eres compañero! ¡Estoy desesperado! ¿Por qué tu cuerpo no debes seguir hasta su trabajo? Y no solo para mí lo estás mostrando Y si no no me pensáis en tus labios Si vas a abandonarme no me besaré Y a nadie me respeto y me va a parecer ¿Qué te quedes? ¿Qué te quedes? ¿Qué te quedes? ¿Qué te quedes? ¿Cómo se atreve a rebantar? ¿Qué te quedes? 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 las olorías